Sábado a la tarde, Mendoza, gran partido para Godoy, Cruz y Vélez, que se ponía en ventaja luego de la peinada de Caraglio, con la apertura del marcador de Mariano Pavone. Buena jugada colectiva, que participan el ecuatoriano Jaime Ayobí y Leandro Fernández, uno de los goleadores del campeonato, que marca su sexto tanto en el torneo. En este empate ya había malogrado un penal que le había atajado Alan Aguerre. El rebote de Rey, la aparición de Mariano Pavone para poner a Vélez nuevamente en ventaja, todavía no ganó el fortín en calidad de visitante, y sobre el final, luego del error del arquero velezano, Jaime Ayobí pone el 2-2 definitivo. Ganaba el 2-1 en la plata con el gol de Pepe San, sin embargo lo dio vuelta a gimnasia en un triunfo que lo necesitaba como el aire. El gol en contra de Guillermo Ortiz, del exjugador de Muscle Boys de Rosario, para empatar. Gran jugada de Antonio Medina, del Toni, una de las figuras que tuvo el equipo de Pedro Troglio, el centro, la aparición de Nacho Fernández, otro de los jugadores destacados que tuvo el tripero, para poner el 2-1 parcial. Y después, la aparición del número 33 del exjugador de Rosario Central, para marcar su segundo tanto con la camiseta de gimnasia. Y sobre el final, la asistencia de Jorge Rojas del Paraguay, y nuevamente Tony Medina para marcar su tercer tanto en el torneo. 4-1 definitivo para gimnasia. Ganó Central, gran asistencia de Marco Ruben, mejor definición aún de Franco Servi, para el 1-0 en la apertura del marcador. Enorme cabezazo de Facundo, un pido del sobrino de Neri, para igualar. Y cuando parecía que era inevitable el empate, el martillazo de cabeza de Alejandro Donati para el 2-1, es invicto y puntero Rosario Central. Le va a pegar a Acuña, va al centro nomás de Acuña, arriba Sánchez. ¡Gol! Atención que viene Racing y esto en que termina. Y viene buscando la Núñez, y va Núñez y me gusta, y me gusta. Y la tiene Núñez y me gusta, y me gusta, me gusta, me encantó, me encantó, ¡Gol! ¡Gol! Que con más fervor que fútbol, más bríos que sutilezas, logra emparejar ahí esta Mercier, ahí está Matos, y acá está Villalba, 43 del primer tiempo, y Villalba logra el gol que lo tiene a San Lorenzo como ganador en la primera etapa. 1 a 0.